Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Nya, 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 nya Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Hola, ¿qué tal gente guapa de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En esta ocasión chicos, les traigo un montón de accesorios Completamente gratis Accesorios nuevos Que Roblox acabo de lanzar Les enseñaré como canjearlos Son un montón Solamente les digo que son un montón Y van a llenar su avatar De un montón de cosas gratis Un montón de cosas gratis Que Roblox ahorita mismo nos tiene disponibles Así que pues nada chicos Acaban de llegar al video correcto Acaban O sea, se están buscando tener un montón de cosas en el catálogo Con unos simples clics O sea, son como dos clics Y van a tener un montón de cosas bien geniales Cosas que la verdad se miren Como si tuvieras Robux O sea, vas a crear un avatar bien chido Y pues estas cosas son Y tenemos que mencionarles chicos De que estos accesorios son completamente nuevos Incluso a muchos ni siquiera les aparece El día de hoy les traigo un tutorial completo Para que puedan canjearlo Y para esto no van a necesitar entrar a ningún juego No van a necesitar hacer alguna misión Simplemente tienen que seguir los pasos que les voy a dar a continuación En Roblox Y pues nada chicos Ya una vez aclarado todo eso Les recomiendo chicos A todos los que están viendo este video Que esperan Suscríbanse Vamos Suscríbanse Que estas cosas se las estamos trayendo aquí en el canal Les estamos trayendo todos los accesorios gratis Que van saliendo en Roblox Trucos para conseguirlo Más fácil Más rápido Y también les traemos Todas las cosas Tutoriales Promocodes Trucos De todo lo nuevo chicos Así que pues ya saben Suscríbanse Vamos Y ya saben Todos dejen su like Si les gustaría De que Roblox O sea Deja tu like en este video Si te gusta Y bueno chicos Ya saben Todos dejen su like También Déjenme su like Si les gustan mucho los accesorios gratis Y les gustaría que Roblox Nunca Nos dejen de poner accesorios gratis O sea que Imagínense Deja tu like Si te gustaría que Roblox Algún día Se buggeara Y que tuviera un montón de accesorios gratis Cosas que valen Robux Que estuvieran gratis Madre mía Que puedas escoger ahí No pues O que Roblox dijera Vamos a hacer un evento En donde Se les va a poner todo gratis Pero nomás pueden canjear un accesorio Ostras Estaría bien chido Pero bueno Deja tu like en este video Ya saben También para seguir trayendo más accesorios gratis Y cosas nuevas Pues nada Ya sabes Estás invitado en esta familia En este canal Para que te suscribas Y pues nada chicos No me río más Y pues vamos a canjear los accesorios Y para esto Ustedes van a estar viendo el video Tal que así Ya saben Dejen su like Yo les voy a estar regalando Roblox Así que deja tu like chicos Y bueno chicos Para entrar a Pues canjear los accesorios Del día de hoy En la descripción chicos Como pueden ver ahí en la descripción Les voy a estar dejando un link Así como este Y como este dice En este caso dice Game Pass Pero en el video del día de hoy Va a decir accesorios O pack de accesorios Aquí Ustedes simplemente le van a dar click Gente Y los va a estar mandando Directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech En donde van a poder conseguir Las accesorios que están regalando Son un montón chicos Solamente les digo eso Y bueno Ya que den click ahí abajito En los links Los va a mandar directamente A esta página Ya saben chicos Que Gaming Tech Es patrocinador del canal Y pueden ver De que está regalando Robux Tarjetas de 4500 Robux Así que también Si entran Pueden aprovechar este book Esta página Es muy famosa Tiene un montón De gente Viendo La verdad es que está bien genial Y pues También está regalando Robux Así que A los que les interese Pues madre mía Ahí solamente Checan Pero bueno Ya que entran aquí Solamente bajan un poco Y van a encontrar Estos accesorios Estos monos Estos monitos Estos avatar Lo cual tú Simplemente le vas a dar click A cada avatar Y te va a mandar a Roblox Y como pueden ver Esta muchachita Pueden ver Bajar un poco Y pueden ver Todas las cosas que trae O sea trae ropa Trae lentes Trae de todo chicos Y si tú entras Al link en la descripción Te va a estar mandando Estos avatar Estos avatar chicos Antes de mencionarles Son avatars De Xbox O sea Avatars Que solamente la gente de Xbox Podría aprovechar Son como avatars Preterminados Los cuales Si tú jugabas en Xbox Voy a seleccionar Y tener avatar O sea Accesorios gratis Incluso Al darle click A uno de ellos También te van a aparecer Los demás aquí Madre mía La verdad Esta super genial Y pues ya ustedes Escogen el que más les guste Por ejemplo Miren Si ustedes Obtienen este Pueden ver De que yo tengo 43 mil Robux Ahorita Miren 43 mil 398 Pueden ver De que al canjearlo Completamente gratis No me quita ningún Robux Ustedes ya pueden escoger El que ustedes quieran Ya saben El link lo van a tener En la descripción Yo en este caso Por ejemplo Escojo este Y pues al canjearlo No van a obtener El mono en sí Sino que van a obtener Todos los accesorios O sea Un paquete completo Con estas gafas Como pueden ver Estas gafas No las vas a encontrar En Roblox En separadas Solamente las puedes obtener Gracias a este Pack Y como les digo Hay muchos accesorios Por ejemplo Esta bufanda En este caso Yo digo que lo más épico Son los lentes Y la ropa Este tiene pues también Algunos accesorios También por acá Chicos también Tienen la camisa Otros lentes O sea Ustedes chicos Al agarrar los packs Por ejemplo Esta bufanda O sea Van a ir agarrando Ítems Paquetes de ítems Los cuales están súper chidos Y pues por ejemplo Yo canjeo Bueno vamos a canjear A este Y pues voy a obtener Estos lentes de madera Los cuales vienen incluidos En este pack Ya solamente por ejemplo Yo lo acabo de obtener Obviamente ustedes vayan Y obtengan todos los accesorios Chicos Y pues nada Pueden ver de que aquí Le doy a avatar Y pues Aquí van a ver A ver Vamos a buscar avatar Y pues pueden ver De que aquí está el avatar Chicos Y vamos en este En este avatar Pueden ver de que aquí Ya tengo los lentes de madera Tengo la ropa Que trae el avatar Y pues nada chicos Ya ustedes Pues ya no hay duda O sea ya Si ustedes quieren tener Un montón de accesorios El día de hoy Les traje un videazo Bien épico Además chicos Ya saben pues Es muy fácil de canjear No tardas nada También si estás en el móvil Puedes entrar Ahí abajito Y pues aprovecharte De estos accesorios Y también gente Pues pueden ganar Ganar Robux Porque ustedes Si entran a la página Y se bajan Hasta abajo Pueden agregar comentarios Miren aquí Hay gente comentando A todos los que comenten Chicos Les vamos a estar Mandando Robux Madre mía A ver Yo simplemente Me voy a ir a mi grupo De Roblox Que ya saben Cómo se llama El cual tiene un montón De miembros Y pues Si ustedes van Yo simplemente Les voy a estar Mandando Robux A todos los que Pues estén participando La verdad es que yo Estoy bien contento Miren no están en mi grupo Bueno vamos a seguir Con el que sigue Vamos A ver A ver chicos Vamos a ver Ok No está en mi grupo Miren No es miembro A ver Vamos a ver Si el primero O sea comentaron Tres Vamos a ver Ya saben Todos ahorita mismo En este video Vayan a comentar También De paso Todos los que estén Mirando Y que quieran Robux Así que pues nada Vamos a darle También Oh este si está Madre mía Vamos a darle 100 Robux O sea 100 Robux A los que Vayan y comenten Y voy a estar Dando también En el video O sea Si ustedes están Viendo el video Tal que así Que dejen su like Y se suscriban También les voy a estar Dando 100 de Robux Yo simplemente Me diré en los comentarios Y les voy a estar Dando 100 de Robux También O sea O sea Estamos regalando A tope chicos Así que Miren aquí está Madre mía 100 Robux También O sea Madre mía Así O sea Pum pam pim Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Si son nuevos Suscríbanse Y los invito O sea Les enseñé Como van a obtener Un montón de accesorios Que más puedo pedir Solamente tu like Y tu suscripción Ya saben que estamos Trayendo todos los promo codes Accesorios gratis Cosas nuevas Así que pues nada chicos Estamos ahí pendientes Cosas nuevas Cosas nuevas